Así fue como llegué a Tudela. No tenía nada, simplemente mis recuerdos. Me adapté y conseguí hacer algunos amigos que me ayudaron. Tuve la suerte de encontrar este trabajo como limpiador de pisos, que al menos me ha servido para recuperar mi dignidad. Pero echo de menos actuar, echo de menos los rodajes, los guiones y solo pido una oportunidad. ¿Por qué Severo Vázquez, un referente del cine de los años 70, deja de contar para la industria? Porque la cosa fue muy rápida. El nuevo cine español irrumpió con nuevos directores, la transición. Y con esto lo quiero decir, que la democracia tenga la culpa. Y pensar que yo iba a ser el nuevo Manolo Escobar del cinepático. Bueno, nosotros esperamos, señor Vázquez, que esta entrevista, que su historia, haya servido para que los telespectadores, y por qué no, alguien de la nueva industria le conozca más de cerca y pueda recuperar. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a todos ustedes, no se pierdan el programa de la próxima semana. Sentada con nosotros, Conchita Velasco. Les espero. Muchas gracias por la oportunidad. No he podido olvidarme de lo del casting de Navidad. Y con mi nuevo trabajo en televisión, no lo dudé ni un minuto. Es lo menos que debía hacer. Gracias. Venga, Severo. Ahora, Robert Duvall en Apocalipsis Now. Está bien. Me gusta el olor a nápalos por maravilla. ¡Fantástico! Ahora, Terminator. Otra vez. Todos los días me pides Terminator. Por favor. Sayonara, baby. Vito Corleone. ¿Sabes que cuando hago Vito Corleone me duele la garganta, mamá? Por favor, por favor, por favor. ¡No! No, y basta ya. No voy a hacer ninguna dramatización más. Ni una. Pero, Severo, si lo haces de maravilla. Además, puede que te pague un poco más. ¿Querías saciar tu sed de actuar? ¿Qué puedes hacer si no? Te diré lo que voy a hacer. Me marcho. Me marcho de esta ciudad. Solo unos ojos que me atrapen. Una mirada nacida de la magia del cine me atará a esta ciudad que me ha abierto los brazos. Pero que al mismo tiempo me han alzado a un destino cruel y traje. Sobrevivirás. Y cuando todo esto haya pasado, no volverás a pasar hambre. Ni tú, ni ninguno de los tuyos. Deja de vivir una película. Tía, qué pesada. No te aguanto. Adiós. Buenos días. ¿Qué va a tomar? Una cerveza, por favor. Aquí la tienes. ¿Qué le debo? Uno cincuenta. Sobra un euro. Se lo debía. Uno más beso, dear. Uno más beso, dear. Solo este, dear. Es adiós. ¿Desea tomar algo, caballero? ¿Que si desea tomar algo, caballero? No, gracias. ¡Señor! ¡Señor! ¡Que se deja un euro! ¿Qué más da? Después de todo, mañana será otro día. Esa frase se la dijo Escarlata o Jara Red Butler en lo que el viento se llevó. ¿Has visto quién era? Severo Vázquez. ¿Y la de Siempre nos quedará París? ¿Quién la dejó? Humphrey Bogart a Ingrid Bergman. Al final de Casablanca. Si ese avión te espera y no vas con él, lo lamentarás. Tal vez no ahora, tal vez no hoy ni mañana, pero más tarde para toda la vida. Señor Vázquez. Sé que no está a su altura, pero sería un honor para contar con usted. Ya. ¿Para llevar cafés? No, para que no pierda ese avión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.